Amigos, sean todos ustedes bienvenidos, me encuentro de nueva cuenta con Vero, Vero, bienvenida, bienvenida Vero, para los amigos, y hablando de amigos, bueno pues tenemos saludos para la señorita Andrea Escajeda, Andrea muchísimas gracias por ver tu canal, por ver tu programa, por aguantarnos, verdad, Andrea es nuestro suscriptor número 13, tenemos 13 suscriptores, ah no, contigo 14, ya somos más, Andrea que estés muy bien, un respetuoso abrazo de parte de todo el staff, ahora sí, hace unos momentos le comentaba yo a Vero, que si no le decían a ella a veces, a manera de despedida, pórtate bien, te dicen pórtate bien, desde niño te dicen pórtate bien, cuídate mucho, y en realidad pues no, no tiene nada que ver, yo generalmente cuando me despido de los amigos o los conocidos y dicen, ok bye bye, pórtate mal, pórtate mal, y muchos dicen, bueno, por qué pórtate mal, porque no preguntan el por qué pórtate mal, generalmente las personas, yo me he fijado, los metiches o los chismosos, los metiches o los chismosos, esos cuates, esos cuates, son los que te dicen, te están al pendiente de ti, y no hagas esto porque pues está mal, y no hagas aquello porque está mal, no salgas a tal hora porque está mal, oye no, cómo lo van a ver, lo van a ver mal, entonces yo siempre le digo, pues sabes qué, mejor pórtate mal, haz lo que tú quieras, haz lo que te guste, no te importe lo que digan estas personas porque en realidad lo van a vivir, lo vas a vivir tú. O sea, pues es que pórtate mal desde la perspectiva de quién, o sea, de la perspectiva de quién, o sea, chinga, chinga, pórtate mal. Ejemplo, a ver, a ver si no me pegas, porque te voy a decir una que seguro te ha de caer bien mal, no corras, te vas a lastivar las rodillas. Sí, sí, no salgas sola, te van a robar. Te van a robar. Agua es porque te van a robar, ¿a dónde vas? ¿Por qué tan temprano? ¿Por qué tan tarde? Sí. Este, y pues para ellos eso es portarse mal, ¿no? No hacer las cosas, o este, no sé, tú lo comentabas, el no fumar, o no tomar café, o porque te va a hacer daño, porque, bueno, pues, para mí eso es portarse mal para ellos, pues está bien. O sea, a mí es a toda madre, a mí me gusta mucho el café, y la mera verdad, cuando me dicen, ¿cuántos cafés te tomas al día? Yo les digo, la neta ni los cuento, güey, o sea, si tienes, este, dudas, cada uno, o sea, pregunta cuando tú me pagues mi café. Pues sí, pues si te lo tomas tú, ¿no? Yo soy el que me lo tomo, a mí es el que me hace daño. Hace años me decían que era pecado, o sea. En religión, hay ciertas religiones que es pecado. Religiones de X mundo, X país, de X galaxia. Es pecado. Es pecado el pinche café. Pues también es pecado el adulterio, y también es pecado otras cosas, y mira. Y ellos andan felices de la vida, no, huevo, huevo. Ya lo disfrutaron. Oye, ¿cómo se dice, Vero? Este, ven la paja en el ojo ajeno. En el ojo ajeno, exactamente. Entonces, pues mejor, pórtete mano, pórtete mano y vívelo a gusto, vívelo bien. Mientras no salpiques a nadie, diré el tri. ¡Eso! Diré el tri, te das tu vida a un curucho, pero no salpiques. No salpiques, mano, nada más. ¿Cómo ves? Exactamente. Sí, tío, pues mejor, pórtete mal, ¿no? Espirte con un pórtete mal y pórtete mal bien. Disfrutalo. No, pues que no te encuentren el confeti en los calzones. ¡A la fegada! ¡Vete a la fiesta porque no te encuentren el confeti! Que no te encuentren el confeti. Pues es que esto del bien y del mal es una condenada dicotomía que pues sirve como órgano represor, digo, o sea... El órgano represor original son los padres. Posteriormente, la ciudad, digo, la ciudad, la sociedad, la sociedad. Porque se inicia con los padres. Te portaste bien, te portaste mal, te portaste bien, te portaste mal. Y luego de ahí vienen los juicios y prejuicios. Más bien es eso, ¿no? El juicio y el prejuicio que hace la gente a lo que tú haces. A cómo tú vives. Porque tú puedes vivir como te dé la gana. Mientras no afectes a nadie, tú hazlo. Mientras no entro fuera de la ley, tú hazlo. Pero si te vas al día al día, si te vas con los prejuicios y los juicios que te dan hacer las personas, nunca vas a vivir. Nunca vas a ser ni nunca vas a hasta progresar muchas veces. Porque si te pones a ver que hay señoras todavía pensando que como mujer lo que debes hacer es casarte y tener una familia y tener hijos, pues nunca lo vas a hacer feliz y nunca te vas a realizar profesionalmente quizá. Por estar buscando algo que no se te va a dar o no se te dio la vida. Bueno, pues como en antaño, ¿verdad? Que no permitían que las damas accedieran a una formación académica. Exactamente. O buenos trabajos, incluso trabajar, salir fuera de la casa. Fuera de la casa. Porque nunca vas a progresar y no vas a ser feliz muchas veces por estar con los juicios de las personas, el portarte bien en lugar de portarte mal. En lugar de portarte mal. Así es. Porque fíjate, imagínate que yo soy una dama, soy una mujer, ¿verdad? Ajá. Y tengo inquietud por estudiar una carrera. Pero me dicen en mi casa, y a veces es la mamá, oye, espérate, espérate, mejor hazle caso a fulanito, es buen partido. Es buen partido. Nunca llegaste a escuchar eso. Sí, muchas gracias. Es buen partido. O estudia una carrera nada más para, hay para que salgas. Para que salgas. Hay para que seas un buen marido, pero. Sí. Sí, o peor si es una carrera dirigida al sexo masculino, que son carreras técnicas o ingenierías, hay también igual, no, 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 ¿cómo vas a estudiar eso? No, mejor vete por acá, no, algo tranquilito, algo sencillito. Sí, 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 porque. Y rápido. Tú, tú que salgas rápido y que te mantengan, cabrón, que te mantengan, mano. Sí, pero pues, si vas por ese lado, no vas a ser feliz, no vas a hacer lo que quieres, no te vas a realizar, y pues vivir así. Vas a vivir con miedo, ¿no? Exactamente. Bueno, viviendo por los demás, nunca vas a vivir, nunca vas a ser feliz y vas a vivir. Vas a vivir con miedo y echándole de tu, salpicándole de la propia calabaza a los demás, porque el miedo también se proyecta. Aquí hemos hablado mucho de las proyecciones, en las que, por ejemplo, una proyección, te veo a ti, y hay algo de ti que admiro, que quisiera tener, que me dé envidia, y la proyección es que te ataco. Sí, pues lo que le llamamos el espejo, ¿no? El espejo, o sea. Lo que veo en mí es lo que te estoy atacando. Te estoy atacando, o sea, te admiro, yo quisiera tener tu, tu fuerza de voluntad, este, tu creatividad, qué sé yo, pero a nivel subconsciente, como me es más difícil reconocer que tú tienes estas habilidades que yo deseo, mejor te ataco, y eso es muy común aquí en este Durango Ranch. Y, pues, más que nada, también es mucho de la gente envidiosa, ¿no? Pues sí, pobrecitos. La envidiosa, la chismosa, están viviendo de los demás. Sí. O sea, y como dices, pobrecitos, porque ni viven su vida por estar pendiente de los demás, juzgando a la gente de los demás, de lo que hacen o no hacen, afuera y adentro de su casa que no viven. Ahí sí es como, tú dices, pobrecita, gente, pobrecitos. Pues sí. Y por que ellos buscan este encuadre cuadrado de vivir bien y portarse bien, ni viven. No, no. Pues digo, si tú, pórtate mal, y fuera de este cuadro, y vas a ser feliz muchas veces. Recuerdo otra expresión que decían, fulanita o fulanito es de una familia bien. Ah, sí. Familia bien. Sí. Órale, güey. Es de un matrimonio bien habido. Sí. Matrimonio bien habido. ¿Qué pedo con eso, güey? Qué locos. Pero, ¿serán felices? No sabe realmente si serán felices. Pero, a ver, ¿cuál es un matrimonio bien habido? Pues generalmente es de que viven bien, tienen su trabajo. Pero vivir bien, ¿qué es? Exactamente, tienen hijitos, es el matrimonio que sale a la calle, pero no sabes en la casa que viven. No sabes si realmente se aman, o si solamente ya es porque pues ya estoy ahí. Pues es lo que me tocó. Algunas personas llegaron a externar que yo vivía en una casa bien. A todos los que externaron esas mamadas, o sea, yo nunca quería estar en mi casa. Porque era, o sea, campo de guerra. Exactamente. Sí, entonces yo desde chavalillo agarraba a mi perro, mi perrita, y me salía yo a los lotes baldíos. Sí, yo es que no sabes. No, no sabes realmente qué hagan. Ajá, exactamente. Y a veces juzgan más el de que, ah, es que vive sola, o es padre soltero, o es madre soltera, o está divorciado. Bueno, pero es que a lo mejor él decidió su felicidad, o su libertad, a estar en una jaula de oro. Este cabrón. Porque puede estar muy bonita en la jaula, puedes dar una imagen hacia afuera muy bonita y de amor y todo, pero adentro no sabes. Como dices, no, no es lo mismo. Yo he conocido a varias personas, a varias damas. Bueno, vamos a hablar de damas que les ha pasado esta situación, que han reaccionado de una manera y de otra, ¿verdad? Pero yo sí he conocido unas cuantas damas que sorprenden al marido, incluso o saliendo del motel con la capilla chiquita, con la amante, o en la propia, o en el propio tal la monopucial, o sea, en la casa, en la cama de, tú y yo imagínate que estamos casados, yo ahí en la, en nuestra cama, sí, en nuestra casa con otra persona. Y, no, pues al principio sí se hace la, el, el escándalo, el relajo y que bla, 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 y después los maridos, los viejos, ah, no, pues ya la contenté con una camionetota tanque de guerra. Ah, sí. Y ya la, sí. Y ya le dan lo que necesiten y se quedan, y ya. Y ya, y ya se quedan. Por beneficio económico, porque realmente no es una pareja bien a vida. No, no es una pareja ahí, pues, funcional, o sea. Y, generalmente, lo que hablamos en un principio de los chismosos, generalmente no es que ella se dé cuenta, eh, generalmente es la vecina, la comadre, oye, ¿qué crees? Yo creo, creo que lo vi. Oye, pues, ¿tú qué opinas? Sí. Yo no, yo nomás pregunto, ¿verdad? Tengo esta duda, pero en realidad, pues, ya están metiendo la cizaña de un matrimonio que a lo mejor a ellos se lo llevan bien así. A lo mejor a la señora, como dices, le conviene, pues, que se ande por ahí. Yo vivo a toda madre acá con mi dinero, me da mi chivo, y estoy en paz. Sí, y se dan una vida de pelucha a veces. Sí, muchas veces así viven bien. Y si eso es lo que decidió. Exactamente, sí, y ella sí es feliz, ¿sabes qué? Pues, yo no lo aguanto, ya que lo cuide a otra persona, y a mí me da lo que necesito, que no se importa. Y hay otras personas, este, por ejemplo, hay otras demás que dicen, no, está toda madre, que se guían de ahí, mientras aquí me cumpla con el chivo, órale. Ahí está, está perfecto. Ahí está, o a lo mejor también hay. Al revés. Yo se las estoy haciendo igual. Exactamente. ¿Cuál es la bronca, eh? Ah, no, sí, y sí hay, eh. Sí hay, sí hay. No, pues, es que se va 15 días, de hecho, hace poco también me enteré, una persona sin nombres. Sí, 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 sin más por muebles, sin más por muebles. No, él trabaja afuera cierto tiempo y regresaba, iba y regresaba. En una de esas, no sé cómo estuvo, que parece que regresaron antes, por una, por algo pasó, regresó antes, y pues, donde se entera él de que, pues, ya había alguien también ahí esos otros 15 días. O sea, también se da, pero, pues, ellos siguieron el matrimonio, y sigue el matrimonio así, porque dice, pues, yo también allá tengo a alguien. Pues, fíjate. Pues, fíjate. Entonces, pues, ellos ya están organizados. O sea, el chiste, aquí es no estar solo y con un calendario, pues, chido, ¿no? Organizado, pues. O sea, 15 días tú allá, con tu pareja, 15 días yo acá con mi pareja, luego los dejamos solos aquellos, y luego tú y yo. Ajá, exactamente, pero, pues, es una relación entre ellos. El problema, volvemos a lo mismo, son los chismosos, los metiches los que les importa, ¿sabes? De que, pues, ellos ya están así. O sea, yo tengo envidia de que tú tengas acá dos y ya. Yo digo que más bien hay que hacer eso, de que, pues, porque tú sí y yo no, ¿verdad? Pues, consíguetelo y no estés de metiche, yo creo. Hay una canción de Arjona, no sé si la recuerdas. No soy fan de Arjona. ¿No eres fan de Arjona? No, nada, no. Ay, jole. Bueno, el estribillo dice que tú tienes dos y a mí me toca media, me toca la mitad. Es una canción que le está cantando el amante a la señora. Ah, ok. Y le dice a la señora, oye, pues, es que tú tienes dos, tienes al marido y me tienes a mí, y a mí me toca media, me toca la mitad de ti. A ratito nomás. Pues, qué onda, y a ratitos, y a cuentagotas, y la chingada, y le está, duele verte, se llama, duele verte, y, pues, sí, pudiera, pudiera ser. Pudiera ser, tío, es que, pues, son contratos que tú puedes llevar y debes de llevar si quieres, este, y si no, pues, ni modo, pero tampoco, pues, no hay que meterse, ¿no? Lo que no te importa. ¿Te ha pasado que, por envidia, alguien haya, se haya metido en tu vida, al grado de ser una intromisión hacia algo desagradable? De que estas se organizan, se organizan, así de que, no, yo tuve que organizar, no, yo le dije, yo, sí, sí, pobrecita gente, sí, se... Platícame, pero, sin nombre, sin nombre, 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 nombre. Saludos, de todos modos para ellas, este, de que te empiezan a... Oye, no, piénsalo bien, a lo mejor esa relación no te conviene. Oye, de veras, ¿por qué les gusta tanto meterse con las parejas, eh? Oye, pero platícame, ¿cómo la llevas con él? Oye, no se enoja, oye, y si va y viene, o peor si son divorciados que tienen hijos, oye, ¿y tú cómo ves? Pero se platica con la exesposa, pero, y luego a los niños, ¿cómo lo hacen? Y tú los ves, y, o sea, ¿qué les importa? Pues sí. Y hasta van y le dicen a la esposa, ¿no? De que, a la exesposa, oye, es que ya anda con ella, eh, hay agua, porque ya no te va a dar, ya no te va a dar lo de la pensión, porque pues ya anda con ella, ¿qué te va a andar dando? ¿Qué te importa? Fíjate que sí, eh. Sí, sí se meten, sí se meten, en eso. Oye, de veras, se dan comentarios así. Así de cora, de buena gente, o con cizaña, con veneno. No, es cizaña, es venenosa, son venositas, sí. O sea, saludos, saludos. Saludos a todas las venenosas. Este, bueno, en cuestión de relaciones, por ejemplo, en cuestión de correr, este. También. Saludos, doña Lupe. Este, salgo en las noches a correr con mis perros. Tenía perros chiquitos antes, ya fallecieron, ya viejitos. Y te van a robar, porque, no, oye, no, no salen, no te da miedo, te va a salir por ahí un viejo. Pero pues con que no esté muy viejo. Que aguante, que aguante, que aguante. Sí, sí, sí. Y, y ya, se iba. Ahora tengo un alabrador. Oye, no, con esa perra que se te va a acercar. No, oye, no, pues le vas a dar miedo. No, no lleves tu perrita. Sí. No vas a conseguir nada. Sí, ojo, porque andas en la calle, te vas a estar en tu casa. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Yo siempre he dicho, la raza habla porque tiene boca. Exactamente, sí. Oye, de veras, qué flojera andarse. Sí, mucha flojera. Chijando a los demás. Yo, hablando del tema de pórtate mal, yo tomo las cosas de quien viene, ¿sabes? En alguna ocasión también iba corriendo con mi perra. No, traía un perrito. Y esa señora traía un niño. Ellos venían de la tienda, la señora y el niño, con un tremendo bolsón de papas, de frituras, esa económica, y una coca de litro y medio. Ajá. Sí, cada uno. El niño de kinder, con unas papas así, inmenso el niño. Y ella igual, ¿verdad? De tamaño. Y, no, pues yo andaba corriendo. Y el niño, ah, el perrito, el perrito. Ah, pues me sonrío y sigo, ¿verdad? Y vuelvo a pasar y otra vez, el niño, el perrito, el perrito. Y la mamá, vieja ridícula. Dice, ya nada más están flacas, ridículas, se andan corriendo. Y yo volteé y me sonreí. Y luego llegué a mi casa riendo, me dice, ¿ah, por qué te ríe? Y una señora me dijo flaca. Y dice, te dijo flaca. Y yo, bueno, me dijo también ridícula. Pero me dijo flaca, yo me quedo con el huevo. Te levanté, te levanté el huevo. Te levanté el huevo. Te levanté el huevo. Te levanté el huevo. Te levanté el huevo en el huevo. Te levanté el huevo en el huevo en el huevo. Tú tomas lo bueno. Yo les llamo fans. Son mis fans. Fans. Porque están al pendiente. Están al pendiente de lo que haces, de lo que no haces. Son fans. Son fans de clóset. Fíjate que yo sí tengo fans de clóset. Sí, pues hay que tomarlos del lado bueno. Una vez alguien me externó que no le gustaba el programa del Scooby. Le dije, anda, pues no lo veas, güey. Así de sencillo. Y es el primero que está ahí, ¿no? Sí, es el primero que está en el pendiente de los estrenos, ¿verdad? Sí, son fans. Son fans, sí. Y luego a otros fans le dije, no, con ese sí me la bañé. Ajá. Le dije, bueno, pues haz tu canal. Exacto. Haz tu canal. Con los libros de reflexiones también. Me llegaron a decir, ay, ¿por qué tú publicas un libro? Pues porque puedo, güey. Vendí mis artesanías de madera y mi tallercito de madera. Y gracias a Dios ahí salió a gritos y sombrerazos. Pues, públicalo tú. Exactamente. O sea, lo malo de estos compas de los envidiosos es que pobrecitos se les va la vida admirando, deseando lo ajeno. Fans. Fans. No hacen nada. Nada. Ni viven ni dejan vivir. Ni viven ni... O sea, no hacen nada. Un apodo que me acabo de entrar la semana pasada es, ningún chile les embola. Ah, sí, ya lo habíamos dicho aquí, sí. No, ya la semana pasada. Sí, no, que ningún chile les embola, sí, cabezas, cabezas, cabezas. Exactamente, la semana pasada te escuché decirlo. Sí, ningún chile les embola, cabezas, estos compas. Pues digo, pues son fans, este, porque ellos son los que te están admirando, te están admirando adelante y ellos van atrás, ¿no? Te están viendo, están checando, están cuidándote, si haces, si no haces, si hablaste, si no hablaste. Según ellos, te estáis mal. Yo creo que es como en las carreras, ¿no? Pues sí. Ahorita que dices, ellos están atrás. Van atrás. Y tú no creo que corras volteando para atrás al pendiente los güeyes que van atrás, ¿no? Exactamente. O sea, tú vas sobre quien va delante de ti en la carrera. Sí, el que va aquí a un ladito, el que va contigo. El que va contigo, o sea, el que está a tu nivel, nivel. A tu nivel. Hay niveles, hermano, hay niveles. Hay niveles, exactamente. Exacto. Sí, tú, como dices, vas viendo adelante, vas al que vas a rebasar, vas viendo al que vas a alcanzar, vas viendo la meta. ¿Cómo le llaman al que va adelante el puntero? El puntero, bueno, cuando son grupos es el puntero. El puntero. Ajá, este, y generalmente, pues son los élites, los que van adelante. Los élites. Los mejores, ajá. Y entonces, tú vas viendo ahí, o sea, es a lo que aspiras. Exactamente. No vas viendo a la banda que, rezagada, pues, no, no, no. Contigo, pues, son fans, son gente que va ahí viendo, cuidándote y viendo a ver qué haces, dónde pisas, dónde no pisas. Y pues, nada más, tomarle lo bueno, lo bueno a la gente. Hasta a los chismosos se le va aprendiendo. A los metiches se le va aprendiendo. Pues, fíjate que sí. Porque si te pones a estudiarlos, pues, no han hecho nada en su vida. O si lo han hecho, lo han hecho en base a ver qué haces tú o qué hacen los demás. Porque te aseguro que esos chismosos y metiches no nomás eres tú al que te envidian. Tienen mucha gente. Una vez a mí me dijo una persona, por el Face. Ah, eso sí. Sí, acabamos de ser amigos de Face. Y me dice, oye, fíjate que tengo muy malas referencias tuyas. Y entonces le contesté. Ah, sí. Si tienes malas referencias, ¿por qué me mandaste solicitud? Ah, sí. Y luego, no sé. Y entonces... Para ver si es cierto. Entonces ya yo le contesté. Bueno, quédate con las referencias y nos vemos. Un gusto haberte conocido. Bye. Y bloqueada. Pues sí. Bloqueada. O sea... Exactamente. ¿Para qué quieres una persona que le hace más caso a los chismes, a habladurías de gente que ni te conoce? Exactamente. Porque nadie te conoce. No. No, la verdad que no. A mí también me hacía una solicitud de una señorita. Supongo, este... Que también me dice, oye, es que a mí me dijeron esto y esto de ti, que tú eres así. Sí, cuando quieras nos sentamos a tomar un cafecito y lo platicamos. Y te la platico más a gusto. Hasta ampliando el tema para que te enteres bien. ¿Y luego? Me bloqueó ella. Ah, la frega. No, pues sí. Es que no. Es que no aguantan. Pues sí, te quieres enterarte bien. No hay ningún problema. Te quieres enterarme. Aciéntate y la platicamos. Hasta te la platico bonito. Hasta con detalles, horas, fechas y todo. Hasta capturas de pantalla, dicen por ahí, ¿no? Esta está buena. Yo un día le dije a la banda. ¿Saben qué? Aquellas personas que hablen mal de ustedes. Ojo. O que hablen mal o que hablen bien. Pregúntenles cuántos años de su vida han estado casados con ustedes. Aparte. No sé. Me conoces ya desde hace 10 años. Hemos vivido juntos 10 años. Hemos dormido en la misma cama. Y a eso agreguenle un gran espectro de duda, de confusión, de incertidumbre. Porque ni casados. Ni casados se conocen. Exactamente. De la verdad, sí. Hay gente que es una cara en un lado y es otra en otra. De los asesinos seriales en la zona forense. Platicamos de eso sin... No, cuates que una vida de así este... Tú y yo, ay, mi esposa bonita y nuestros hijos y todo. Y yo por acá matando gente y la yo. Sí, sí. Entonces, si ni así se conocen. Yo llevo años en este rollo de la psicología, de terapeuta, de esto, del otro. Bajo proceso mental, bajo análisis, bla, bla, bla. Y todavía no me conozco. No, ni uno. Y ya me dicen el viejo Mike y no llega un cabrón y dice que... Es que me conoce. No mames, güey. Exactamente. No mames, cuánto te debo. No, no es así. No, y como dices, hay mucha gente que es una cara y es otra cara. Yo también en lo legal me llegó a tocar un asunto de una familia muy bien, muy arregladita. ¿Familia bien? Muy arregladitos, los niños muy seriecitos de que no hablaban, que no sé qué. La señora cuadradita y su cocina y la casa y el señor al trabajo y todo eso. El señor era un violador. ¡Ah! Ajá, de su familia. A ver, a ver, a ver. ¿Era violador al interior? Al interior de su familia, a los hijos. ¿A los hijos? Sí, o sea, fuerte. Y afuera era un señor bien, su camioneta del año y la familia también ella. Y los cursos de verano y los... Una familia bien. Y te das cuenta que realmente... Su madre. ...supas, ¿sabes? Su madre. Yo te digo, no, no es fácil, no es fácil. Realmente, por eso, los que no estamos dentro de un encuadre de portarse bien, a lo mejor somos los mejorcitos. Portarnos mal. Bueno, somos los raros, ¿no? Pues... Yo ya me acostumbré, yo era raro desde niño. Pues mejor ser raro. Bueno, en aquellos años, en la primaria me pegaban, me pegaban mucho, por ser el raro. Ah, no, sí, sí, también, saludos. Saludos. Pero, oye, yo me desquité como de cinco después, los casé. Sí, ya, ya estando adulto. Sí. ¿Te acuerdas de mí? Ah, llegué listo, sí, hijo de tu tal por cual. Yo en la secundaria. ¿También los casaste? No. Ah. Bueno, sí me los fregué, pero sí. ¡Eso! ¡Ah! Este, no, en la secundaria, pues saludos, ya vas a ver quién. También te traían de bajada. Sí, sí, carrilla, mal, por mi cabello, por todo, algo tenía que ser. ¿Por qué? ¿Se lo tiene que ser bonito? Mi cabello chino, natural. ¿Y luego? Y me echaban carrilla, esa me puso el apodo de un futbolista en ese momento. Hugo Sánchez. No, de cuero de peru chino, un brasileño. Higuita, miguita. Sí, sí, me decían. ¿Uno que era portero? No, no era portero. Ah, no, entonces no es. Este, y me echaba, estaba en un mundial en ese momento en la secundaria y así. En fin, X, este, pasa el tiempo, me la encuentro ya trabajando en gobierno, en, en, este, en recepción. Y yo ya llevo como abogada trabajando. Y, hola, yo soy fulana de tal, ¿cómo estás? Que no sé qué. No, discúlpame, no te conozco. Vengo con el licenciado fulano. Oye, es que mira, que acuérdate que yo, que, no, lo siento, es que personas no importantes. No figuran. No figuran en mi vida. Bye. Y ya nomás se quedó cuadrada de que, ah, hijo, yo sí. Sí, 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 o sea, no. No, esta chinita, mira, te dejo atrás. Te dejo atrás, mi reina. Sí, pues digo, a veces el, el verlas como fans, el verlas como, como gente que te ayudó a superarte y a subir, ¿no? Hay una canción hace poco que hizo la hija de, de Niurka. Hija de Niurka. La hija Niurka es la chica cubana. La hija cubana. Ajá. Mi verdad. Es de la... La hija. Hizo una canción que es lo que dice, dice, pues, mientras más tierra me eches, más voy subiendo, porque esa tierra me está ayudando a subir. Claro. Entre par. Claro, la pones y vas, vas pisando, ¿no? Sí, exactamente. Este, como dicen también, la publicidad, bueno o mala, es publicidad. Es publicidad, sí. Es publicidad, también. Hay que estar ahí, dicen los artistas, no, mientras, hablen bien o mal de ti, pero que estés. Que estés, ¿verdad? Exactamente. Mientras estés ahí. Exactamente, sí, si no, pues, ¿para qué? Lo de vivir. Ahora, ¿te ha tocado alguna persona que de pronto se acerque a ti y te diga, sabes qué, Vero, me porté mal en el pasado contigo, fui un gacho, una gacha, esto y esto, te vengo a pedir disculpas, quiero que quedemos a mano. Sí, sí, alguna vez sí, alguien lo llegó a hacer. ¿Y cómo reaccionaste? Bien, sí, perfecto, no pasa nada, adelante, siguió la vida. Perfecto. Tú sigues tu vida y yo la mía, no pasa nada. Al contrario, dices, pues vas viendo dónde estás tú y dónde está la persona. Por algo llegó a acercarse y porque ya le está afectando a él, a esa persona, ¿no? Lo que hizo. Ya le está. Está calando. Está calando fondo. Sí, sí, y es rara la persona, es rara la persona que se te acerca y pide disculpas. Yo sí soy de los que, pues, sí la regué, estoy viendo que está afectando, sabes que, pues, discúlpame, discúlpame y la regué y me equivoqué o me guié mal o me dejé influenciar muchas veces por otras personas. Yo por eso no convivo con nadie, cabrón. Tiene sus ventajas, es ser solitario. Sí, sí y no. Bueno, también, también hay desventajas, por supuesto. Porque también el vivir solo es reconocerse a uno solo. La soledad, dice, es conocerse a uno mismo y mucha gente no puede con eso. Y a veces no crean que yo ando de humor para estar conmigo. Y tengo que estar las 24 horas del día conmigo, vero. Que es el mar. Que ya no me gustó, ya no me gustó. Es donde más tienes que aguantar. Bueno, a ver, mi vero, me decías. Si no te enamoras de ti, ¿quién se va a enamorar de ti? No, pues así ya, ya me lo pusiste difícil. ¿Por qué? ¿No te puedes enamorar de ti mismo? No lo había visto desde ese punto de vista. Porque, bueno, ayer hablaba yo también con una persona de una cosa es enamorarse y otra cosa es amar a la persona. Porque sabemos que el enamoramiento es químico y dura 7 años. Pero el amar a la persona es amarla con todo. Con buenos o malos. Ayer me decías que, este, es que si le huelen los pies. Yo me divorcié de esa persona porque le olean los pies. Pues cómprale, ¿cómo se llama? Yo uso eso en los zapatos. Talco. Tal, en uno que va en stripes, dice antimicótico. Exacto. Y ya con eso se, o sea. Pero si no tienes la confianza de decirle, oye, te huelen los pies. Oye, báñate porque, pues, dejas aquí el olor. Porque no tenías la confianza de decirlo. No, pues es que hay que decirlo todo. Exactamente. Pero si tú mismo no te lo dices, el, ah, me huelen los pies. O, ah, me gusta tal cosa, o me gusta mi lunar, o me gusta mi físico, me gusta mi panza o algo. Pues, si no te quieres tú, si no te amas tú, si no te enamoras de ti. ¿Cómo vas a enamorar o enamorarte de alguien más? A mí un día me soltaron un gas viendo mi peli. No, carajo. No, yo sí, yo sí, yo sí, tenía unos chetos. Ajá. Pero dije, cerré los chetos y lo me dice, ¿qué pasó? Digo, no, es que está más fuerte tu botana. Dije, me gusta más tu botana, pasa la botana, pero ya lo agarras de guasa, ¿no? Sí. Ay, perdón, disculpe, es que. Sí. O sea, es normal, pero también hay que saber dónde. Sí, carajo, el chico arte de chiquito cayó. ¡Uy, carajo, le di el hornazo! No, me puso hasta la madre. Yo sé que cuando te enamoras los aguantas, si no, ¿no? Que hasta huelen chido. Ajá, dicen. Dicen. Dicen, dicen, ¿verdad? Me tienes haciendo caras, mi Vero. Bueno. Enamorarse de uno mismo es importante también. Pues, amigos, los invitamos a que se enamoren de ustedes mismos. Así es. Si tuvieran dudas, preguntas, sugerencias de temas aquí con nuestra amiga Vero, pues ya saben que para eso estamos, para servirles. Vero, muchísimas gracias. ¿Y seguirte portando mal? Claro que sí, a portarnos mal. Y por mi parte, que Dios los bendiga como siempre y nos vemos a la próxima, amigos. Muchas gracias.